Vamos con esta información, desesperados, es como se encuentran los familiares de un joven que lleva más de una semana desaparecido. La familia señala que el chico desapareció mientras salía de Salitre rumbo a Guayaquil. Ronald Alexander Ruiz Quintero, de 25 años, desapareció el pasado domingo 13 de agosto, mientras viajaba de Salitre a Guayaquil. Tras transcurrir una semana sin saber nada de su hijo, los angustiados padres se acercaron a la fiscalía a denunciar la desaparición. Desde el momento que él desapareció, yo no puedo, yo no tengo paz en mi vida, en mi alma, yo no puedo dormir, no puedo estar tranquila. Ya lo hemos buscado en los hospitales, en la morgue, no tenemos ningún resultado. Su progenitora sospecha que se dirigió a Guayaquil para visitar a un amigo, al cual nadie conoce. Otras veces venía y me decía que venía a casa de un amigo, de un amigo, pero yo nunca supe el paradero de ese amigo, donde vivía, donde vive, un número de teléfono de él, nada, no sé nada. A pesar del dolor, esta madre se aferra a su fe en Dios y está segura que encontrará a su hijo para volverlo a abrazar. Él sabe que tenemos una nietecita, una sobrinita de él, él también, ella llora, ella llora, no quiere comer, no quiere ir a la escuela, porque lo extraña, que ella también le pide que regrese. Ahora que nosotros venimos acá, me dice, mami, encuentra a mi ñaño, dice mami, encuéntralo, tráelo contigo, me dice. Ronald es soltero y se dedica a la agricultura junto a su padre, quien padece una grave enfermedad que se deteriora conforme pasan los días. Que venga, pues que aparezca, que estamos pensando en él, ya que estoy enfermo, estoy haciendo la verdad. Informó Jorge Salazar.